Según los datos del estudio que hemos hecho este año, en los meses de mayo y junio de 2014, sobre 296 autoescuelas, aprobar el carné de conducir a la primera, habiendo dado 20 clases prácticas, nos costaría una media nacional de 708 euros. La ciudad más barata, por primera vez en nuestro estudio, es Granada, donde aprobar el carné nos cuesta 500 euros de media. Exactamente nos sale la cifra de 499 euros la media de autoescuelas que hemos comprado allí. En segundo lugar está Badajoz, 508 euros. Y la tercera, la que clásicamente era en nuestro estudio, que realizamos cada año, la más barata, era Coruña. Este año está entre las más económicas, pero pasa a la tercera posición, 541 euros de media. En el otro extremo, Logroño, es igual que lo era el año pasado, la ciudad más cara, por segundo año consecutivo, por tanto, la más cara del estudio, 1.083 euros. Por lo tanto, vemos ahí la diferencia entre la más cara y la más barata, de 1.083 a 499, no estamos hablando de más del doble. En segundo lugar, Bilbao, 913 euros. Y Lleida, con 895 euros. Pero, si nos vamos al precio de todas las autoescuelas del país, no a las medias por ciudades, sino a la autoescuela más barata que hemos encontrado en España, y la autoescuela más cara que hemos encontrado en España, las diferencias llegarían a alcanzarnos el doble, sino más del triple. Hasta el 181% de variación hemos encontrado entre el precio de la autoescuela más barata que hemos encontrado en todo el país, que es una que hemos localizado en Badajoz, donde se puede llegar uno a sacar el carnet por 400 euros, por 413 euros, y la más cara de las casi 300 que hemos encuestado, la hemos localizado en Logroño, donde tienen el triste récord de suponer 1.162 euros, casi 1.200 euros, a probar el carnet dando las mismas clases prácticas por la misma duración en total. Es decir, 749 euros de diferencia entre una autoescuela y otra, un 181%. Dentro de mi ciudad, ¿qué puedo llegar a encontrar de variación? Evidentemente, a mí no me interesa comparar una autoescuela de Granada con una de Logroño o una de Acoruña con una de Lleida, porque yo quiero saber en mi ciudad, en Sevilla, en Madrid, en Huelva, cuánto me puedo encontrar de precios en autoescuelas, y si de verdad en todas las ciudades hay diferencias que me llamen la atención como para trabajar, entre comillas, unas cuantas horas en hacer mi estudio comparativo particular, ¿no?, como usuario. Nosotros recomendamos hacerlo siempre. Hay ciudades donde las diferencias son casi, casi inexistentes. De hecho, históricamente en este sector ha habido acciones por parte de organismos que se encargan del control, del cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, por pactos de precios entre autoescuelas. Todas o una parte de las autoescuelas de alguna ciudad en España históricamente han alcanzado pactos ilegales para no competir y, por lo tanto, para tener precios más caros y perjudicar al usuario ganando ellos más dinero. En nuestro estudio nos hemos encontrado, de todo, diferencias muy, muy pequeñitas y diferencias muy grandes. La ciudad donde nos hemos encontrado menos diferencia, Ciudad Real, el 12% de variación en los precios, 95 euros solo. Pero bueno, son 95 euros. Merece la pena hacer una comparativa entre autoescuelas allí y ver si alguna es suficientemente económica en comparación con otras más caras o que podemos tener la mala suerte de que a la primera y única autoescuela que nos interese acudir sea la más cara de nuestra ciudad. Y, por tanto, ¿para qué correr ese riesgo? Lo mejor es comparar entre 4 o 5 como mínimo. De nuestro estudio, dentro de una misma ciudad donde hemos encontrado más diferencias es en Almería, el 73%. Es decir, nos podemos llegar a ahorrar dentro de nuestra ciudad hasta 332 euros si comparamos varias autoescuelas. Como dato clave del estudio, insistir en recomendar a los usuarios que hagan una comparativa propia de autoescuelas cuando vayan a apuntarse a un centro para prepararse para el carnet de conducir. Hagan una comparativa entre 4 o 5 autoescuelas como mínimo de su ciudad, ya sea de su entorno más cercano, el entorno de su lugar de trabajo, de estudio, etcétera, para determinar cuál es la autoescuela por la que van a optar basándose en tres elementos. El primero, evidentemente, es el de la cercanía, por motivos de costes, de desplazamiento, de tiempo. El que esté cerca de ese domicilio, lugar de estudio, de trabajo, es un elemento importante. Pero teniendo en cuenta que hay un importante número de autoescuelas en un buen número de ciudades, el factor calidad, evidentemente nunca hay que dejarlo de un lado, la calidad de la formación que nos puedan ofrecer, informándonos del número de vehículos que tiene su flota y de la antigüedad que tienen estos coches, para ver también la disponibilidad a la hora de dar clases prácticas, la rapidez con la que nos vayan a facilitar las clases prácticas para sacarnos el carnet y no tener que estar en una lista de espera larga. Y, por otro lado, también las instalaciones, la formación, si nos dan una formación presencial, si la vamos a utilizar y no solamente formación online, en cuanto a calidad del profesorado, horarios que nos vengan bien para esa formación presencial a nivel teórico, etc.